...Villagra, la quiera el 10, este es a Leone, la va a volcar otra vez en el área de Leone, se pasaron todos señores. Está ganando Temperley. Pumplido dice que Temperley le está ganando por 1 a 0 a Sarmiento. A la que había apostado Temperley, la pelota de costado, la pelota en el centro, fueron los dos centrales, no pudo cabezar.